Bueno, ahora sí, ya la tenemos nuevamente a Lorena, que sigue bajo techo por lo que veo. Nada de inclemencias del tiempo, que está ventoso, que está frío y que está mejor para estar bajo techo. ¿No, Lore? Sí, hoy estuvimos los móviles bajo techo. Viene bien cada tanto. Bueno, nos vinimos hasta la Federación de Funcionarios de Salud Pública, porque en minutos nada más, a las 10, va a comenzar una asamblea de los trabajadores que van a decidir si retoman y cuándo las tareas en el barrio Marconi, en la Policlínica Mizurraco y los centros de salud de allí. Estamos con Martín Pereira, de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Buenos días, Martín. Bueno, ¿cuál es la perspectiva? Se tiene que decidir en la asamblea, ¿verdad? Pero, ¿qué tiene que ocurrir para que retomen las tareas? Bueno, tienen que estar dadas las condiciones de seguridad y que ya se escuchen los planteos que van a realizar los trabajadores. Hemos trabajado con el Ministerio de Interior y hace todos estos días y los compañeros hoy estarán definiendo si se retoma, cuándo se retoma y en qué condiciones se retoma. ¿Qué medidas concretamente piden ustedes para mejorar la seguridad? Bueno, se ha pedido más refuerzo policial, seguridad en la zona. Está la propuesta también de analizar, mudar el centro hacia una avenida donde haya más transporte y donde haya más seguridad para todos los trabajadores que van a trabajar a la Policlínica. Y bueno, vamos a estar analizando todas las propuestas en el día de hoy, haciendo alguna contrapropuesta ACE o aceptando las propuestas que nos han mandado ACE. Cuando hablan de mayor presencia policial, ¿qué sería? ¿En la Policlínica? ¿En los traslados? En todo, porque el personal tiene que entrar y salir a la Policlínica. Hay un auto destinado a eso que muchas veces funciona mal, ya lo hemos reclamado. ACE está proponiendo que va a poner un auto determinadamente para eso, pero bueno, en los papeles esas cosas han funcionado mal y bueno, tenemos que tener 100% de garantías para entrar y salir a trabajar tranquilos. Nosotros no queremos dejar de atender en el barrio, pero la seguridad de los trabajadores es lo primero. Después de lo sucedido el pasado viernes, ¿dónde radica el temor? ¿Es en el traslado de la parada del ómnibus hasta el centro de salud? ¿Es adentro? Porque adentro de los centros de salud no ha habido inconvenientes, ¿verdad? Sí, han habido inconvenientes dentro de los centros de salud, en la puerta de los centros de salud, no es solo en la Policlínica que se encuentra en Marconi, sino en todas las Policlínicas de la RAP, que hemos tenido algún incidente de violencia y a veces nos falta la presencia del Ministerio del Interior y bueno, lo que hemos reclamado es que haya más presencia dentro del centro. El Ministerio va a patrullar la zona, por lo que nos ha dicho, va a ser un plan integral de trabajo de seguridad para que todos los trabajadores que trabajan en la zona y para el barrio mismo tengan seguridad, pero nosotros vemos que solo con más presencia policial y con represión no se va a solucionar el problema, sino si no se ataca el problema de fondo, que es que el barrio ha sido olvidado por décadas por el Estado y bueno, tiene que el Estado entrar al barrio y trabajar con esos vecinos. Ese problema que ustedes identifican como de fondo no se soluciona de un día para el otro. Mientras tanto, los trabajadores, ¿cómo van a manejar justamente el cumplimiento de sus tareas? Bueno, eso ha sido la reunión con el Ministerio del Interior, que han hecho un plan de propuestas, escoltar a los compañeros cuando salen, que haya un vehículo y que se puedan tener más medidas de seguridad dentro del centro y patrullaje en la zona, que el patrullaje se estaba realizando después de las 16 horas. Los trabajadores, los de la salud o toda la mayoría de los trabajadores que entran a trabajar entran de las 6 de la mañana a las 8 de la mañana al barrio y bueno, tendría que asegurarse esa seguridad dentro de todo el día y no solo después de las 4 de la tarde, cómo está funcionando el Ministerio del Interior. De concretarse estas medidas que ha propuesto el Ministerio del Interior y hace durante todo el día como ustedes desean, ¿cuándo podrían retomar tareas? ¿Mañana? Bueno, eso está definido en la asamblea, puede ser mañana, el lunes, eso hay que definirlo con los compañeros, que son los que realmente viven la diaria ahí adentro y saben cuál es el miedo. La pérdida de códigos que hace al personal de la salud es muy grave, ya que no se respete, nosotros somos los que atendemos, los que relativamente estamos con el barrio todo el día, con otras organizaciones que también trabajan y bueno, se debe respetar al trabajador de la salud y el trabajador debe ir a trabajar tranquilo y saber que va a volver a su casa. Mientras tanto, la policlínica de Misurraco abrió sus puertas, pero no está atendiendo al público, no hay funcionarios trabajando. Está el equipo de gestión que ha conversado con los vecinos, el Ministerio del Interior creo que ayer estuvo también conversando con los vecinos, pero todavía el normal funcionamiento de la policlínica no se ha dado y tenemos que tener también en cuenta los compañeros que hacen trabajo en territorio, que van solos, casa por casa recorriendo y bueno, el barrio está en una calma momentánea y bueno, hay que ver cómo se normaliza en estos días con la presencia policial, que sabemos que se va a incrementar, pero tenemos que tener las condiciones para poder salir a trabajar en comunidad, no es solo el trabajo dentro del centro de salud. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, bien, así están dadas las perspectivas de cara a esta asamblea, que va a comenzar en minutos nada más, sobre las 10 de la mañana, donde los trabajadores van a tomar la decisión de cuándo retoman las tareas y qué medidas o no aceptan, y bueno, la contrapartida de las mismas por parte de ACE y del Ministerio del Interior para mejorar la seguridad de los trabajadores que se desempeñan allí en las clínicas del Marconi. Continuamos con ustedes. Gracias.